Poema del Hombre Dios El Evangelio como me ha sido revelado María Valtorta Continuación Jesús decide refugiarse en Efraín Se acerca Lázaro Maestro, hay un niño que te busca Fue a casa de Simón a buscarte Y ha encontrado allí solo a Juan Que le ha mandado hacia acá No quiere hablar sino contigo Jesús Bien, tráele aquí Estaré bajo el emparrado de los jazmines María entra en la casa con Lázaro Jesús va al emparrado Regresa Lázaro que trae de la mano al niño Que vi en la casa de José de Séforis Jesús le reconoce al punto y le saluda ¿Tú, Marcial? La paz sea contigo ¿A qué has venido? Marcial Me ha mandado a decirte una cosa Y mira a Lázaro que comprende y que hace como para irse Jesús Quédate Lázaro Este es Lázaro, mi amigo Puedes hablar delante de él Porque no tengo otro amigo más fiel El niño cobra confianza Dice Me mandó José el anciano Porque ahora vivo con él A decirte que vayas cuanto antes a Betfagé Cerca de la casa de Cleonte Tiene algo que decirte Pero ve pronto Dijo que fueras solo Porque tiene que decirte algo en secreto Lázaro, sobresaltado, pregunta Maestro, ¿qué pasa? Jesús No sé, Lázaro No hay más que ir Ven conmigo Lázaro Con mucho gusto, señor Podemos irnos con el niño Marcial No, señor Me voy solo Me lo ordenó José Me dijo Si lo haces tú solo y bien Te querré como un padre Y yo deseo que José me quiera como a un hijo Me voy inmediatamente a la carrera Tú puedes venir detrás Jesús La paz sea contigo, Marcial El niño desaparece como una golondrina Vamos, Lázaro Tráeme el manto Voy a adelantarme Porque ves El niño no puede abrir el cancel Y no quiere llamar a nadie Jesús va rápido al cancel Lázaro Rápido a la casa Jesús abre los cerrojos al niño Que se marcha raudo Lázaro trae el manto a Jesús Y al lado de Jesús Va por el camino que lleva a Bethphagé Lázaro ¿Qué es lo que querrá José Para enviar con tanto secreto a un niño? Jesús responde Un niño no llama la atención de nadie Lázaro ¿Crees que... sospechas que... ¿Crees que estás en peligro, Señor? Jesús Estoy cierto de ello Lázaro ¿Cómo, ahora? Una prueba mayor no hubieras podido haber dado Jesús El odio crece azuzado por las realidades Lázaro afirma lleno de dolor Oh, entonces soy yo la causa Te he hecho daño Un dolor mío sin igual Jesús No por causa tuya No te oflijas sin motivo Has sido el medio Pero la causa ha sido la necesidad Comprende esto La necesidad de dar al mundo La prueba de mi naturaleza divina Pero la causa ha sido la necesidad Si no hubiera sido tú Otro habría sido Porque yo debía demostrar al mundo Que, como Dios que soy Puedo todo lo que quiero Volver a la vida a uno ya muerto Días antes y ya descompuesto No puede ser obra más que de Dios Lázaro Ah, lo que quieres es consolarme Para mí la alegría Toda mi alegría Ha desaparecido Sufro, Señor Jesús hace un gesto como para decir Bueno Y ambos se callan Caminan a buen paso La distancia entre Betania y Betfagé es corta Y pronto llegan José pasea arriba y abajo Por el camino que está al principio del pueblo Está vuelto de espaldas Cuando Jesús y Lázaro Salen por una callejuela ocultada Por un seto Lázaro le llama Oh, la paz sea con vosotros Ven, maestro Te estuve esperando aquí Para verte inmediatamente Pero vayamos al olivar No quiero que nos vean Los lleva detrás de las casas Que hay en un espeso olivar José de Arimatea Maestro Mandé al niño que es espabilado y obediente Y me quiere mucho Porque tengo que hablarte No quería que alguien me viera Atravesé el cedrón para venir aquí Maestro Debes irte de aquí inmediatamente El Sanedrín ha decretado tu captura Y el bando se leerá mañana en las sinagogas Cualquiera que sepa dónde estás Tiene la obligación de avisarlo No es necesario que te diga Lázaro Que tu casa será la primera Que está bajo vigilancia Salí del templo a eso de la hora sexta Me he puesto inmediatamente a la obra Porque mientras hablaban Yo ya había hecho mi plan Fui a casa Tomé al niño Salí a caballo por la puerta de Herodes Como si fuera a dejar la ciudad Atravesé luego el cedrón y lo seguí Dejé mi caballo en Getsemaní Mandé corriendo al niño Que conocía el camino Porque había ido conmigo a Betania Márchate lo más pronto posible Maestro A un lugar seguro ¿Conoces algún lugar? ¿Sabes a dónde ir? Lázaro ¿Pero no basta con que se aleje de acá? ¿Digamos de Judea? José de Arimatea No basta Lázaro Están que se mueren de rabia Tiene que irse a donde ellos no van Lázaro replica intranquilo Por todas partes van ¿No vas a querer que el maestro Abandone Palestina? José de Arimatea Bueno, ¿qué quieres que te diga? El Sanedrín lo quiere Lázaro Por mi causa, ¿no es verdad? Dilo José de Arimatea Bueno, por tu causa Esto es porque todos se convierten a él Y a ellos no les gusta Lázaro Es un crimen Un sacrilegio Es... Jesús, pálido Pero tranquilo Levanta su mano Para poner silencio Cállate Lázaro Cada uno tiene su oficio Todo está escrito Te lo agradezco, José Te aseguro que me voy Vete, vete, José Que no vayan a notar tu ausencia Que Dios te bendiga Te haré saber por medio de Lázaro Dónde estoy Vete Te bendigo a ti A Nicodemo Y a todos los de buen corazón Le besa y se separan Jesús vuelve con Lázaro Por el Olivar Hacia Betania Mientras José se dirige a la ciudad Lázaro, angustiado, le pregunta ¿Qué vas a hacer, maestro? Jesús No lo sé Dentro de pocos días Llegan las discípulas con mi madre Tenía que esperarlas Lázaro Respecto a esto Yo las recibiría en tu nombre Y te las llevaría Pero tú Mientras ¿A dónde vas? A casa de Salomón No me convence Tampoco alguna casa De discípulos conocidos Mañana Tienes que partir inmediatamente Jesús Puedo encontrar un lugar Pero quisiera esperar a mi madre Su angustia empezaría demasiado pronto Si no me encontrase Lázaro ¿A dónde irías, maestro? Jesús A Efraín Lázaro ¿Samaria? Jesús Samaria Los samaritanos son menos samaritanos Que otros muchos Y me aman Efraín es tierra de frontera Lázaro Hoy para mostrar su desprecio a los judíos Te honrarán y defenderán Pero espera Tu madre no puede venir Sino por el camino de Samaria O el del Jordán Yo y Maximino Tomaremos uno u otro camino Con los demás criados Y uno u otro se encontrarán con ella No volveremos si no es con ellas Bien sabes que nadie de la casa de Lázaro Te puede traicionar Entre tanto ve a Efraín Y pronto Ah, estaba escrito que no pudiera alegrarme de estar contigo Pero iré Por los montes de Adomín Estoy sano ahora Puedo hacer lo que quiera Es más Haré creer que por el camino de Samaria Me dirijo a Tolimaida Para embarcarme hacia Antioquía Todos saben que allí tengo tierras Las hermanas se quedarán en Betania Tú, sí Voy a preparar ahora dos carros Que os llevarán a Jericó Mañana al amanecer Seguiréis el camino a pie Oh maestro, maestro mío Sálvate, sálvate Después de la excitación De los primeros instantes Lázaro cae en la tristeza Y llora Jesús suspira Pero no dice nada ¿Qué puede decir? Han llegado a la casa de Simón Se separan Jesús entra en la casa Los apóstoles Sorprendidos ya de que el maestro Se había ido sin decir nada Le rodean Ordena Tomad vuestros vestidos Preparad las alforjas Partimos inmediatamente Hacedlo a prisa Y uníos a mí En casa de Lázaro Tomás pregunta ¿También los vestidos mojados? ¿No podemos tomarlos al regreso? Jesús No regresaremos Tomad todo Los apóstoles se marchan Hablándose unos a otros Con las miradas Jesús va a tomar sus cosas Que tiene la casa de Lázaro Y se despide De las consternadas hermanas Los carros Están pronto preparados Carros grandes Cubiertos Tirados por robustos caballos Jesús Se despide de Lázaro De Maximiliano De los siervos Que han acudido Suben a los carros Que están aguardando Por una puerta de atrás Los conductores Levantan los látigos Y empieza el viaje Por el mismo camino Que recorrió Jesús Solo hace unos cuantos días Escrito el 30 de diciembre De 1946 146 De Asimiliano Descub governmental